Que hubole mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo gameplay y estamos en Call of Duty Mobile Y pues bueno señores, ahí como lo acaban de leer en el título, pues bueno, el día de hoy les vamos a hablar O bueno, vamos a platicar acerca de lo que es el Call of Duty Mobile Que ya me habían, una vez me habían preguntado que calificación le daba ya sea bien a lo que es este juego Y la verdad es de que, bueno, me daban una calificación entre el 1 y el 10, creo si mal no me equivoco Entonces, la verdad es de que, pues yo sinceramente le doy un 8 al juego La verdad, le doy un 8 a lo que es el juego por la simple y sencilla razón De que, pues bueno, como en todos los juegos, obviamente te meten bots O bueno, quiero yo creer que te meten bots La verdad es de que, bueno, ustedes ya saben que yo juego en emulador Por lo tanto, pues de alguna manera no sé que tan cierto sea que realmente te empareja con jugadores de emulador Porque la verdad chicos, se me hace demasiado extraño que conforme voy jugando Obviamente hay unos que no sé si no sepan mover el mouse, no sé si no sepan jugar en el teclado No, la verdad es que no entiendo absolutamente nada de eso Pero la verdad es de que a veces me tocan partidas demasiado fáciles De hecho, al final de esta partida, bueno más bien, al final del gameplay o del video Hay una partida donde juego a solo cuchillo Hay una partida donde nada más juego a puro cuchillo Y la verdad es de que dices, bueno Mac, pero que está pasando señores Porque es demasiado fácil matarlos Obviamente tampoco no digo que no me mataron O sea, si me mataron, digamos, constantemente Pero fueron más las kills que hice De hecho, en esa partida hice 25 kills a puro cuchillo Entre, obviamente, entre cuchillo Y nada más lancé como dos de estos avioncitos Que explotan cuando llegan al objetivo Entonces, la verdad chicos, siento que, bueno Si hace falta mucho en ese aspecto de poder jugar Que no sean bots Obviamente que no sean bots Que realmente sean jugadores reales Pero, pues bueno, no todos tenemos un buen celular Para poder jugar este tipo de videojuegos Y también no todos tienen una buena computadora O una buena laptop para que pueda correr por lo menos el emulador Ya que anteriormente les había comentado Que los emuladores también son un poco medio pesados, ¿no? Entonces, pues bueno La cuestión chicos, es de que, pues bueno Siento que este juego ha sido uno de los mejores juegos Que han podido salir para lo que es en cuestión de móviles Ya que, pues bueno Ya sabemos que lo que es el PUBG móvil Lo que es el... Creo que también salió lo que es el PUBG lite Entonces, pues así como que Bueno, aparte del Fortnite obviamente Entonces, así como que siento que es De los mejores juegos que pudieron haber sacado para móvil Además de que todos sabemos que Call of Duty Tiene una representación O más bien tiene muchísima gente Que sigue Call of Duty Tanto en consolas Bueno, como lo que es en consolas En PC y ahora en móvil La verdad es de que, pues bueno Sinceramente siento que es un juego muy popular Entre muchos otros Y siento que es de los mejores juegos Que hubieran podido sacar Ya saben para el móvil Que, pues bueno La mayoría lo puede jugar Casi, casi Ya hoy en día La verdad es de que Casi la mayoría de los celulares Puede jalar el Call of Duty móvil Excepto algunos que son de gama Baja, media Por ahí así Pues hay unos que todavía no Ya que lo intenté instalar en otro móvil Que no era mío Intenté instalar el juego en otro móvil Y también me decía Que no era compatible Y eso que ese móvil es un poco más reciente Que el mío Y aún así me decía Que no era compatible Entonces por ese lado Siento que como que Si les hace falta un poquito El poder optimizarlo Para que lo puedan correr Mucho más Mucho más celulares Entonces Por otro lado También lo que me gusta del videojuego Es de que sacaron todos los mapas O sea, realmente sacaron varios mapas Sacaron desde los mapas Del Modern Warfare 3 Modern Warfare 4 Del Black Ops 3 Y del Black Ops 4 Nosotros sacaron lo que son esos mapas Que son mapas Demasiado representativos En lo que es en la saga De Call of Duty Y eso está súper genial Porque te hace recordar Muchísimas cosas Te hace recordar Aquellos viejos tiempos Desde cuando jugabas Pues en Playstation 3 O cuando jugabas En el Xbox 360 Jugabas ese tipo de mapas Que la verdad Estaban súper genial Bueno, por lo menos yo A mí me trae Muchísimos recuerdos Todos esos mapas Excepto los de Black Ops Esos no La verdad es que Casi no los toqué Pero en cuestión De los del mapa Sacaron un mapa Del Modern Warfare 3 Que la verdad Está súper genial Me encantó muchísimo Ese mapa Me trajo muchísimos Recuerdos Obviamente Y pues bueno Obviamente En cuestión de De jugabilidad Siento que también Por otro lado Si le hace falta Un poco Cuando quieras Estúpido perro Cuando quieras Compadre Cuando quieras Podemos seguir Puedo seguir hablando Pues bueno En cuestión de que No se va a callar El perro Obviamente Porque ese perro Siempre está ladrando Hasta porque pasa La mosca ladra Así es de que Pues bueno En fin La cuestión chicos Es de que el juego Está súper genial La verdad Me gustó bastante Y bueno Creo que siempre He recalcado Que en cuestión De lo que son Los pases de batalla Bueno en este caso Lo que son skins Tanto para armas Como para lo que son Los personajes Siempre han sido Skins súper geniales La verdad Siempre me han gustado Muchísimo Y siento que eso Va a ayudar Muchísimo también A lo que es el juego Lamentablemente Pues obviamente Bueno o sea Muchas cosas son De compra Entonces Son muy pocas Las que te dan En cuestión de Cómo se llama Son muy pocas Las que te dan Para digamos De manera gratuita Vaya no O sea la mayoría Pues las tienes que comprar Obviamente es un juego Free to play Sinceramente Siento que es un juego De los que se tienen Que mantener De alguna forma Llámese Fortnite Llámese Call of Duty Este del móvil El PUBG móvil El PUBG lite Lo que es el Apex Legends Lo que Todos los juegos Que son free to play Pues de alguna manera Tienen que sacar Las mejores cosas Que sean a la venta Ya que de alguna manera Pues bueno Se tienen que Tener Se tienen que Mantener Vaya no O sea para poder Seguir sacando Pues más cositas Entonces pues bueno Lamentablemente Hay mucha gente Que no puede comprar Como en este caso Los que son menores de edad O la gente Que todavía no trabaja Que todavía están En escuelas Estudiando Y todo este rollo Pues obviamente Les cuesta un poquito Más de trabajo El poder adquirir Todo este tipo de ¿Cómo se llama? El poder adquirir Lo que es todo este tipo De accesorios De skins Y todo este rollo O sea por otra parte Creo que también La compañía Debería de pensar En ese aspecto Y regalar de vez en cuando Pues algo chido O sea de vez en cuando Regalarles algo chido A la gente Que pues bueno No tiene la oportunidad De poder comprar Algo bien Pues bueno Por lo menos No sé De 20 cosas Que tú sacas Que están súper geniales Pero que las tienes Que comprar Con dinero real Pues no sé Por lo menos Unas 5 de esas 20 cosas Que sacas Pues por lo menos Regáralas ¿No? A lo mejor cumpliendo Algún tipo de objetivo Siendo constante En el juego A lo mejor No sé Haciendo tipo de retos Etcétera Etcétera No hay miles de cosas O hay miles de maneras De poder regalar Objetos O skins Dentro de un juego Free to play Pero pues bueno En mi punto de vista Ciertamente chicos No es un juego Que realmente Me llame la atención Así Que diga Wow No puedo dejar de jugarlo La verdad es de que no Ya que pues bueno Obviamente Pues bueno Puedo jugar Ya sea bien en la compu Puedo jugar en el play Entonces Pues bueno La verdad es de que No es un juego Que realmente diga Wow No manches Eso me está fascinando Entonces Pero pues bueno Digo para la gente Que pues bueno Le gusta este tipo De videojuegos Y que siempre anda Así como que en el trabajo En la escuela O que andan en otro lado Que a lo mejor Salen de vacaciones Creo que es un buen juego Para poder entretenerte Obviamente Siempre y cuando Pues tengas el internet Aunque sea del McDonald's O del Oxxo De la esquina Entonces Siendo que es un buen juego Es un buen juego Me gusta bastante Me gustaron los mapas Me gusta la dinámica Y pues bueno Obviamente estaría genial Que mejoraran un poco La optimización En cuestión de los emuladores Y también en cuestión De los móviles Estaría súper genial Que lo modificaran Aunque sea un poco Para que Pues bueno Para que puedan llegar A mayor audiencia Siendo que si le hace falta Como que hay un poquito De optimización Y todo este rollo Pero de ahí en fuera Siento que es uno De los mejores juegos Que pudieron haber sacado En cuestión ¿Cómo se llama? En cuestión de móvil Sinceramente creo que Es uno de los mejores Que pudieron haber sacado Así es de que Pues bueno Esa es mi opinión Mi opinión es de que Pues bueno Ya la opinión final Lo digo ya Así como que Algo más Más este Corto y al grano Es de que Es un buen juego Chicos La verdad Está 100% recomendable Me gusta muchísimo Por lo menos Mejor que el Free Fire Si está La verdad Mejor que el Free Fire Si está chicos Pero pues bueno Igual deberían de sacar Una versión Así como para la PC Así como lo hicieron El Rules of Survival Creo que se llama Este juego Que es un Battle Royale Que también Me encantó muchísimo En su momento Lo jugué bastante Y también le llegué A meter un poco de dinero Pero pues bueno Al final Pues bueno No es un juego Que juegue la mayoría De la gente Allí está el Creative Destruction También Que pues bueno Todavía hay bastantilla Gente que también Lo suele jugar El Creative Destruction Pero todos estos juegos Chicos Todos estos juegos ¿Quiénes son los que Vienen a arruinar Todos estos fabulosos juegos? Simplemente vienen a arruinar A la gente que está Retrasada mental Que tienen que utilizar Forzosamente Un maldito hacker Porque si no No están contentos Y esos son los tipos De personas que son Retrasadas mentales Que vienen a joder Este tipo de videojuegos Tanto lo que son En los móviles Como son los En los ordenadores Entonces Creo que es ese tipo De gente Que siempre viene A joder Lo que son Este tipo de videojuegos Vienen a joder Lo que es una partida Que te está saliendo Fenomenal Y nunca falta El retrasado mental Que tiene que utilizar Esas pendejadas Y discúlpenme la palabra Pero tienen que utilizar Esas pendejadas Para poder ser alguien Para poder hacer algo Porque es que Si no lo utilizan No pueden ser nadie Porque son tan manquísimos Son tan mancos Que no pueden matar Ni siquiera con una escopeta Confis Entonces la verdad Y quieren sentirse pro Quieren sentirse Los mejores jugadores Y o sea Por dios O sea Creo que todo el mundo Se da cuenta Cuando de alguna manera Llevas el hack Vaya no O sea todo el mundo Se da cuenta Cuando llevas el hack Y te empiezan a reportar Tu tienes hack Perro que no se que Y todo ese rollo Entonces realmente En vez de que quedes Como un buen jugador Quedas como un maldito Retrasado mental Utilizando todas esas Tonterias de los hackers Pero bueno En fin mis queridos Como hice esta partida Que están viendo Ya casi al final Es la partida Que les estaba comentando Que me la aventé A puro cuchillo E hice 22 25 bajas No me acuerdo muy bien Hice pero arriba De 22 De 22 bajas Si hice De puro cuchillo Y la verdad Es que está Estuvo genial Pero de repente Como que el cuchillo No jalaba chido Porque luego Les dabas el cuchillazo Y de repente Si te respetaba Y de repente No Entonces Pues si estaba Medio complicado Ese rollo Pero bueno En fin mis queridos Como hice La verdad es que Es un juego Que está super genial Lo recomiendo 100% Pero si le hace falta Un poco de optimización Para que puedan llegar A más audiencia Y más gente Lo pueda jugar En casi la mayoría De los móviles Porque si no Pues bueno La verdad es que No creo que llegue A mucha gente Si no lo optimizan Ya que yo juego En el emulador Y aún así jugando En un emulador Que mi computadora Puede jugar El PUBG El original El PUBG original Que no pueda jugar Este tipo de juegos Porque pues no sé Por qué Entonces como que Siento que si le hace falta Un poco de optimización Me va mejor El Rush of Survival El Creative Me va genial Hasta el Free Fire Me va bien Y solamente este Es el que así como que Medio se traba Se laguea Etcétera Etcétera Entonces como que si Falta un poquito De optimización En cuestión de renderizar Un poquito Los gráficos Que sean un poquito Pues más Más rápido Así de que Pues bueno Mis queridos Confies Hasta aquí Vamos a dejar Lo que es Este videito Espero que les haya gustado Espero que te haya servido Lo que es esta información Y pues bueno Si es así Ya sabes Un like todo Recolino Se agradece bastante Mi querido Confies Se agradece bastante Ese like todo Recolino Y si eres nuevo En el canal Pues te invito A que te suscribas Y activen la campanita Chicos Y si no les llegan Las notificaciones Aunque activen La campanita Pues bueno Me pueden seguir En Twitter Donde siempre publico Todos los videos Y todos los gameplays ¿Vale? Para toda la gente Que me dice Es que Chavi Yo no vengo Porque no me notifica Ah bueno Pues entonces Sígueme en Twitter Confies Para que te pueda poner Ahí cada vez Que estamos en directo Un nuevo gameplay ¿De acuerdo? O simplemente Únete al Discord Igual ya también Voy a empezar a publicarlos Ahí en el Discord Este cuando estemos En vivo O lo que sea Para que Pues bueno Puedas llegar Al directito O puedas ver El gameplay Porque ya más adelante A partir del 1 de noviembre Chicos Va a haber un gran cambio Así de que Pues bueno Ya les estaré Avisando en otro video A partir del 1 de noviembre Otro gran cambio Así de que Nos vemos mis queridos Confies Muchísimas gracias Por todo el apoyo Por todo el cariño Y por toda la comprensión Que le dan A mi canal Y sobre todo A este Twinkie De los games Cuídense mucho Arigatou gozaimasu Y hasta la próxima Bye 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 Music keeps me On a hold Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.